Y ahora que estás interpretando este tema, digo, ¿cuál es el reto principal? Bueno, porque sabemos que precisamente hacen falta más cantantes así que canten la música mexicana y pues tú te aventaste, dijiste, ahora con este tema, el colocarse en el gusto de la gente, ¿cuál es el reto principal para Siboney Luján? Pues el reto principal es con uno mismo, lo siento, o sea, de exigirte, sobre exigirte más, porque ya cuando haces, por ejemplo, la gira de medios, etcétera, tú tienes que seguir adelante y no puedes parar y no puedes parar. Eso sí, Siboney, ¿ya cuántos años en esto de la música? Porque, bueno, me imagino que fue muy difícil para ti, pues, alejar lo que hacías en esto de la enfermería, ¿no? Porque tienes la carrera de enfermera y ahora estar en la música. Sí, no, yo siempre mezclé, combiné la música con mi carrera universitaria, pero hubo un momento en que dije, no, yo ya quiero dedicarme al 100% a la música, es lo que amo, me gusta vivir, me gustaría vivir de ello también, pero más que nada hacerlo por la pasión de la música y de cantar y tendrá ya como unos, así oficialmente siempre,